Ventilador de chimenea de Gemi electrónica Incluye un motor clase H Gracias al sistema inteligente de control de esfuerzo Diseñado y patentado por Gemi En caso de tensión o absorción anómala El motor se detiene inmediatamente Evitando así daños irreparables Y se reinicia automáticamente Cuando se restablece el normal funcionamiento El ventilador de refrigeración del motor Fabricado totalmente en metal por Gemi Es único en su categoría Ya que proporciona refrigeración Incluso a temperaturas muy elevadas El motor Gemi no necesita mantenimiento Ya que no incluye cepillos que puedan desgastarse Y utiliza un motor asíncrono Que alimenta la parte principal Con campos magnéticos giratorios Garantizando así una vida útil Sin necesidad de mantenimiento El rodamiento del que dispone es único Ya que ha sido diseñado para resistir las más altas temperaturas Gracias al sistema de gran resistencia a altas temperaturas De la innovadora marca Gemi Todo ello es posible gracias al esmaltado de fibra de cerámica del rodamiento Que no solo permite que el motor funcione a temperaturas extremamente altas Sino también refrigerarlo Gracias al intercambio térmico directo Con este sistema el motor Gemi No necesita ningún otro dispositivo de seguridad Ya que la protección se integra directamente En el rodamiento del motor Un modelo único en el mercado Los cojinetes del motor van equipados Con un sistema de cojinete silencioso SKF Diseñado por Gemi Capaz de resistir las más altas temperaturas Y de mantenerlo silencioso a lo largo del tiempo Otro aspecto destacado y patentado por Gemi Es el sistema de autoventilación de los cojinetes Conocido como lubricación del cojinete a altas temperaturas Desarrollado en colaboración con el Departamento de Ingeniería Ambiental y Física de la Universidad de Basel Y con el reconocido fabricante de grasas lubrificantes El motor Gemi utiliza una grasa especial Que evita las operaciones de mantenimiento con el paso del tiempo Y garantiza la vida útil de todas sus piezas móviles Otro elemento muy importante Es el sistema de reducción de la absorción de energía al 60% Un sistema de baja absorción energética Este enorme ahorro de energía Es una realidad gracias al estudio llevado a cabo por Gemi En la exclusiva jaula de ardilla del rotor Con el fin de garantizar su uso prolongado a altas temperaturas El motor clase H de Gemi incluye componentes de plástico Como accesorios, condensadores y conectores Todos ellos cableados en la parte exterior del ventilador de la chimenea Y protegidos de las fuentes de calor Con un cable de fibra de cerámica especial Resistente a las altas temperaturas Ventilador de chimenea Gemi Garantía de fiabilidad en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!